Llega el Memorial Hall de Greenfield, California. Este sábado 26 de agosto, Alberto Miranda y su Calúa Show. Yo no soy de Sinaloa, tampoco de Michoacán. Yo soy puro Oaxaqueño y a mí no me gusta... Alberto Miranda y su Calúa Show. Reciban un saludo de sus amigos de Alberto Miranda y su Calúa Show. Además, Tropical Original Conjunto Mar Azul. Mar Azul de Jesús y Aquilino Hernández. Informes 201-681-2499 y 831-223-7570.